Venimos una vez más a alentar a la selección argentina. Déjame mandar un saludo grande a mi familia. Saludo, que ya vamos a pegar la vuelta. Un saludo para mi hija, Julieta García, y decirle que estamos bien, que no se preocupe. Hoy ganamos. Mi nombre es Marcos Díaz. Un saludo para todo Rincón de los Sauce, provincia de Neuquén. Para la familia Ceneyce, de Rincón de los Sauce. Y para todos mis compañeros de trabajo también. Mi nombre es Villargo Aníbal, más conocido como Nito. Saludo a la familia, que nos bancaron, nos aguantan. Venimos para acá, tan lejos. Saludo a todos, mi querido Rincón de los Sauce, en especial Deportivo Rincón. Saludo a Rincón, gracias a Rincón. Por hoy estamos todos acá, así que agradecido a Pueblo, a todos los que. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Moyano, soy de Rincón de los Sauce. Sí, bueno, la verdad que es un gusto estar acá. Estamos muy lindos los que estamos viviendo. Y mando un saludo para todo Rincón de los Sauce, para mi madre, mi familia, y para todo Rincón. ¿Es verdad Diego que es la primera vez que salí de Neuquén? Sí, la primera vez, primer viaje que hago con amigos, y la verdad muy bueno. ¿Cómo la está pasando, bien? De 10, de 10 sin palabras. ¿Cuánto hace que planeaste este viaje? No, salió hace unos meses en un asado que nos juntamos una noche, y dijimos vamos a viajar y nos organizamos, pero hace dos o tres meses nada más que salió esto. Cuénteme cómo es esa historia. ¿Se reunieron en el asado y a partir de una charla salió la idea de venir a apoyar a la selección argentina? Sí, claro, salió así la idea. Así que, no, la estamos pasando re bien, así que ya estamos organizando para hacer otro viaje para el año que viene. O sea que, si la Copa América se juega en Colombia, ¿ya tienen pensado viajar a Colombia? Allá estaremos, vamos a estar allá en Colombia representando a Neuquén y a la Argentina. ¿Cada uno se pagó el viaje o hicieron un montoncito de plata? Cada uno se fue pagando el viaje en cuota, con el sacrificio de laburo, ¿no? Pero bueno, acá estamos, todo vale la pena. Nosotros, cinco de los que estamos acá, también fuimos a entrar a Argentina y a Rusia, así que esta es la segunda experiencia que hemos tenido con la selección de poder viajar fuera del país, ¿no? En total son diez, ¿no? Los que vinieron, diez somos los que vinimos. Y traemos una cabala de Rusia. ¿Cuál es? Que cuando fuimos a Rusia, el único partido que fuimos a ver, Argentina contra Nigeria, ganó. Y ahora venimos acá para que gane los dos partidos, así que lo vamos a ir a ver los dos. Qué felicidad, ¿no? Llegar al Mineirado, poder ver nuevamente la selección argentina. No, es algo increíble, estamos viviendo, no solo yo, sino el grupo de amigos, algo impresionante. Sacando lo futbolístico, lo que es venir a disfrutar con los amigos, que la familia te banque, poder conseguir los días en el trabajo. La plata no es algo que podamos decir mañana viajamos, todos sabemos cómo está todo. Si costó, costó, pero son sueños y son cosas que uno tiene la posibilidad de vivirla, así que disfrutando, disfrutando de todo esto, nos queda un par de días y después, bueno, volver a la rutina. Bueno, Nito, me dijiste que hicieron un esfuerzo tremendo en el club para que puedan viajar. Sí, sí, hicimos un esfuerzo tremendo todo en sus respectivos trabajos, hablando, consiguiendo días, que otro compañero lo cubra. Yo no solo en mi trabajo, sino al tener el cargo en el club tuve que organizarlo, con lo de la comisión directiva que me cubra. Igual el teléfono está prendido, pero más despejar un poco la cabeza y disfrutar de esto. Gracias. 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 Gracias.